Raúl Tobar Gracias compañera presidenta, compañeras y compañeros legisladores Un honor dirigirme a ustedes en este espacio de construcción ya de conclusión de lo que es El proyecto de código orgánico de la economía social, de los conocimientos, creatividad e innovación Quiero llegar con un saludo cordial y un abrazo fraterno a toda la ciudadanía del Ecuador Y especialmente a nuestra Amazonía, incluida mi querida provincia de Sucumbíos Bien, quiero también felicitar a la comisión encargada de llevar a efecto la construcción de una herramienta más De los proyectos de ley emblemáticos que viene construyendo el proyecto de la revolución ciudadana En función de generar y de crear los espacios necesarios y correspondientes para ser causal de un desarrollo altamente eficiente y equilibrado En esta ocasión corresponde a los ingenios Ingenios que son características propias e innatas de los seres humanos En función de buscar la mejor propuesta, las mejores alternativas para poder generar un desarrollo equilibrado En función de esto, compañera presidenta, decirle al país y a mi querida provincia Que estamos concluyendo con la construcción de esta gran herramienta Vanguardista como lo son la mayoría de leyes que hemos generado y hemos aprobado en este periodo legislativo Y que lo seguiremos haciendo hasta el último día de nuestras funciones Este es un código producto de la recopilación de muchas propuestas Así como también del acoplamiento, de la dispersidad de normativas a nivel de decretos ejecutivos Y leyes dispersas que existían en los anteriores regímenes En donde en vez, en muchos de los casos, de generar un poco más de afinidad En el desarrollo de estas actividades generaba confusión Agradecer y felicitar reiteradamente el trabajo realizado por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología Encabezada por el compañero Raúl Abad Y la participación de todos sus integrantes Así como los aportes y la participación de todos y cada uno de los asambleístas Que hemos hecho llegar nuestros aportes, nuestras observaciones Quiero indicar que en estos 627 artículos que se han trabajado Además de las disposiciones generales, transitorias, reformatorias y derogatorias Está plasmado, está expuesto y expresado el sentimiento El interés de las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano A través de la generación de espacios inéditos Como es también la característica de este proyecto político De construir las leyes desde los territorios Sin escatimar el costo que pueda obtenerse Que pueda provocarse a través de esta dinámica Ir a los lugares, a las 24 provincias del país Con las propuestas desde donde podemos acoger Y plasmar y contemplar en las distintas leyes Y en esta ocasión en el Código de Ingenios La esencia misma del sentir de la mayoría de los ecuatorianos Que interesados en construir una mejor sociedad En este caso en función de los conocimientos, la ciencia y la tecnología Han sabido concurrir, atender, exponer, inteligenciarse Y conocer de la verdadera esencia de esta propuesta innovadora Sin lugar a dudas, esta es una propuesta Que se ancla y afianza específicamente El desarrollo del talento humano Que es el más grande capital Con el que deben contar cada uno de los estados Y de los territorios en el mundo entero Y que debe contar también Asimismo con el impulso de todos los estados De toda la institucionalidad De cada uno de los países Y en este caso De nuestro querido y amado Ecuador Es fundamental afianzar El desarrollo del talento humano Para poder alcanzar niveles muy altos de desarrollo En todo sentido Porque todo lo que Lo que está, lo que ancla Lo que afianza La industria, la producción Está principalmente Construido por el nivel De desarrollo Intelectual De capacidades De creatividad Que podamos desarrollar Las personas Quiero enfatizar Esta intervención Respaldando Y apoyando Las propuestas Realizadas En los Ya al final Al final De la elaboración De este código Indicando que Es necesario En el espacio De las Transitorias Cambiar el texto De la transitoria Vigésimo Tercera Hacia La construcción De un nuevo Enunciado En donde se comente En donde se diga Se enfatice Que el Consejo De Educación Superior Establecerá La regulación Para garantizar Las Trayectorias De educación Superior Que permitan La adecuada Transición Y tránsito Desde el nivel Técnico O tecnológico Superior Hacia el tercer Y cuarto Nivel Así como Entre las Distintas Instituciones De educación Superior Porque es Lamentable Aún Encontrarnos Con Con unas Realidades Como En los Territorios En donde El Asistir A un Instituto Tecnológico Y adquirir Una Tecnología No es La mejor Intención Por parte De Los Ciudadanos De los Estudiantes En vista De que no Existe Aún En una Ley Plasmado El Incentivo De que Alcanzar El nivel De Tecnólogo Sea Remunerativo Y sea También De manera Adecuada Sea Algo Relevante En tu Hoja De Vida Así Como También Aparezca En las Páginas Especiales De la Cenecit Como Un Título Adquirido De Tercero O Cuarto Nivel Es Muy Importante Generar Ese Incentivo Y Para Eso Se Ha Hecho Esa Propuesta Respectiva También Quiero Enfatizar Compañeras Y Compañeros Y Pueblo Ecuatoriano Provincias De la Amazonía Provincia De Sucumbíos Que Es Necesario E Indispensable Y Refuerzo Aquí Mi Apoyo A Lo Que Indicó El Compañero Asambleísta Armando Aguilar En La Propuesta De La Sustitución Del Texto De La Disposición General Sexta En Donde Ya Se Da La Facultad A Nivel General A Todas Las Universidades Y Centros De Educación Superior Previa Calificación De Al De Una Con Un Alto Grado Un Alto Nivel De Responsabilidad Y De Y Anclado En Las Realidades De Cada Uno De Los Territorios De Que Puedan Existir Y Que Se Pueda Crear Un Minuto A Men Correspondientes Para Poder Afianzar Y Para Poder Promover De Mejor Manera En Nuestras Provincias Amazónicas Principalmente La Oferta Educativa Superior Está Muy Bien Lo Que Está Mencionado En Esta Reformatoria Hacia La Loes En Donde Ya Deja La Posibilidad Abierta De Todos Los Centros Y Universidades Que Quieran Hacer Sus Extensiones En Los Territorios En Donde No Existe Oferta Educativa La Puedan Hacer Previas Las Regulaciones Por lo demás Agradecer A la Comisión Una Vez Más Y A Ustedes Compañeros Asambleístas Que Nos Dan La Oportunidad De Poder Acceder De Manera Segura De Manera Eficiente A Los Espacios De Educación Superior Que Son Vitales En Territorios Principalmente En La Amazonía Y En Mi Querida Provincia De Sucumbíos Donde En El Momento Está Muy Afianzado El Tema De La Educación Superior A Través De Los Institutos Y De Las Extensiones Universitarias Vamos Camino Hacia La Creación De La Universidad Estatal De La Provincia De Sucumbíos Y Estos Pasos De Preámbulo Son Muy Importantes